Música 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 Pues te vas de mi y yo también de ti que estoy enamorado Música Quiero saber la que es la que te di Vuelve a decir la verdad, yo ya no puedo dejar Un día mal, ya solo tú Siento una tempestad, por la verdad Hoy te llevas de todo Deberme el amor, deberme el amor Deberme la vida Regresa por favor, al mar de todo Te llevo tu partida Intentaré saber la forma de vivir Si no hiciste tu cariño Te llevo de una vez, me haces falta tú Como la madre abrigo Deberme el amor, deberme el amor, deberme la vida Regresa por favor, al mar de todo Te llevo tu partida Ahí quedó, fue un placer estar con ustedes, muchas gracias A ver una pasión de arriba de la familia de cariño Un aplauso, un aplauso, un anote para la subseñera Fue un placer estar con ustedes ¡Pedro! 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 ¡